Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho que estén bien. Bueno, en esta noche vamos a continuar, ¿verdad? Me disculpan, entramos un minutito tardecito, pero vamos a continuar con lo que teníamos planeado. Ayer, si no me equivoco, no les alcancé a mostrar los TH Sounds. Acá nos paramos por lo que era el audio. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces vamos a estudiar esto, ¿verdad? El TH Sound, como lo mirábamos el día ayer, ¿verdad? En este caso el TH Sound tiene dos sonidos diferentes para dos diferentes palabras, ¿verdad? En este caso para poder identificarlas hay una situación bastante sencilla, ¿verdad? De la manera en la que usted puede identificar cuál se va a pronunciar con Z y el otro con Z, ¿verdad? Que es el sonido que era el que yo les mencionaba, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda a los que mencionábamos? ¿Alguien lo recuerda? A-Rings. Ah, estudiamos lo de los... Ah, ese es el de, en este caso, de lo que es los plurales y los singulares, ¿verdad? En el caso de la S y en el caso de lo que es la Z y la IS, ¿verdad? Este es un poquito diferente porque este es el sonido de la TH Sound, que era el que le llamábamos Dental Tongue and Talk Thief, ¿verdad? Es un sonido que se llama Dental y se utiliza la lengua y sus dientes superiores, ¿verdad? Que son estos frontales de acá. Entonces, para hacer el sonido, ¿verdad? Hay uno que es voice y el otro que se llama voiceless, ¿verdad? En el caso de los voiceless sounds, como son estos, o esta O, ¿verdad? Que usted ve el palito así, lo podemos identificar como un cero con un palito, ¿verdad? Si usted lo quiere ver así. Este sonido fonético es un sonido voiceless, perdón. En el caso de los sonidos voiceless, cada vez que usted vea que su diccionario, ¿verdad? O en alguna página le diga voiceless sound, los voiceless sounds son producidos nada más con aire. Entonces, no tienen ninguna vibración de sus cuerdas vocales. Por lo tanto, solamente es thick, 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 ¿verdad? Como lo dice acá, thick. En cambio, el otro, que es este, ¿verdad? Es un sonido voiced. Los sonidos voiced, en este caso, lo que hacen es que vibran en sus cuerdas vocales, ¿verdad? Tienen un sonido o tienen una vibración cuando usted se toca su garganta. Entonces, cuando usted dice this, 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 usted siente acá la diferencia a el otro, ¿verdad? Que es thick, thick. Siempre es un sonido dental, ¿verdad? Con lo que es la lengua y los dientes. Y se llaman de esa manera por la posición en la que nosotros ponemos nuestra lengua para poder generar el sonido, ¿verdad? No necesariamente es que el sonido sea así. Y van a encontrar, a lo largo de su estudio, van a encontrar muchos otros sonidos, ¿verdad? Que, pues, le va a decir la vida dental o solo labial, etc., ¿verdad? Que sí se van a ocupar los dientes, los labios, la lengua, los dientes, ¿verdad? Etcétera. Pero lo importante es que recuerden que uno es voiceless y el otro es voiced. Ahora bien, me va a decir, vaya teacher, entonces yo ya sé que uno es voiced y el otro es voiceless. Entonces, sí, correcto. ¿Y cómo voy a saber yo qué palabras voy a utilizar con cada uno de ellos? Aquí vamos con lo interesante. En el caso de este sonido, ¿verdad? Que es este en particular, que es este, el voiceless. En el caso de los voiceless, usted lo va a utilizar comúnmente con lo que son verbos, ¿verdad? Se va a utilizar comúnmente con verbos y también lo va a utilizar con algunas palabras como lo que son truth, que es verdad, y también lo que es la palabra thick, ¿verdad? Que es como ruesecito. Entonces, en este caso comúnmente para verbos y para nouns, podemos decir, ¿verdad? Que contengan esta formación, TH al principio, verbos y nouns, verbos y nouns. En cambio, tenemos nosotros el otro, que es este amiguito, ¿verdad? Que es el voice sound. Este voice sound se utiliza más con palabras funcionales. ¿A qué le llamamos nosotros palabras funcionales? Determinantes, conjunciones, pronombres, etc. Esta palabra this, ¿verdad? Que es la que vieron en el módulo pasado, this, that, this, there, and so on. So, estas son palabras funciones, ¿verdad? Son en este caso las que utilizamos para decir, ahí hay, ahí está, esto es, esto está lejos, esto está cerca. Entonces, se conocen como palabras funciones. Entonces, recordemos, este sonidito, ¿verdad? Este sonido, el voice, es más que todo con lo que son nombres, verbos. Y el siguiente, ¿verdad? Le va a servir más que todo para identificar palabras funcionales. Algunos verbos, como lo son, briefed, 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 que es el verbo respirar. Ese verbo, si al terminar la palabra, ¿verdad? O el verbo está terminado en una TH, entonces, en este caso, como el verbo brief, usted lo va a pronunciar con sonido de vibración. Pero eso lo va a ir viendo usted más adelante. This is for you to know, ¿verdad? Esto es para que ustedes lo sepan. Pero por el momento nosotros lo podemos dividir. Verbos, ¿verdad? Verbos y nouns. En este caso, palabras de función, como lo son pronombres, conjunciones, etcétera, ¿verdad? Que le van a ayudar a usted a identificarlo. Así lo podemos ir identificando. Esto es para que ustedes, ¿verdad? Lo sepan. No está evaluado en ninguna parte de su plataforma virtual o en algo más. Solamente es for you to know. Questions so far. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No cuyo. No cuyo. Ok. Les voy a poner el audio que es este que es el que tengo acá. No está en su manual virtual. Está de otra manera que es la misma idea. Creo que no tienen las mismas oraciones, pero acá ustedes van a poder escuchar, ¿verdad? A las personas hablando con cada uno de los sonidos. Vamos a escuchar. Otra vez les he dicho, stop sharing. I'm sorry. Ok. Page 48. ¿Sí lo logran escuchar? Yes. 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 Awesome. Exercise 9. Pronunciation. Words with T-H Part A. Listen and Practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house. The house has three bathrooms. Es bastante cortito. Se los voy a poner nuevamente. Page 48. Exercise 9. Pronunciation. Words with T-H Part A. Listen and Practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Ok. ¿Alguien a quien le gustaría pronunciarlo? Las dos oraciones que tienen acá. ¿Alguien? ¿A nadie? Go ahead, Ariel. Three are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Ok. Thank you. The house has three bathrooms. Ok. ¿Veamos a alguien más? Go ahead, Carlos. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Bathrooms. Ok. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría hacerlo? ¿O nadie más? No? No one? No one? No one? No, thank you, chat. Ok, go ahead. Diga. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. The house has three bathrooms. Okay. Thank you very much. Good job, everyone. So, thank you so much. This one, right? Esta pronunciación le va a depender qué es lo que usted tenga adelante. Este artículo, verdad, que es el artículo definido, tiene dos pronunciaciones. Es da and di. En el caso de lo que es cuando su noun comience con una consonante, usted lo va a decir da. Si su noun comienza con una vocada, usted lo va a decir di. Entonces, aquí sería the house has three bathrooms, verdad? Entonces, the house has three bathrooms. Y si usted se toca sus cuerdas bucales o su garganta, verdad? En este caso, lo que nosotros le llamamos garganta. Cuando usted dice the house, the house, the house, the house, the house. Usted puede sentir la vibración. Entonces, ahí está el sonido voice, verdad? Voice con vibración en sus cuerdas bucales. Yo cuando usted dice three, three. Ya cuando nosotros decimos three, it's okay. Ya cuando nosotros decimos three, en este caso, si usted lo escucha, se hace la pronunciación. No decimos three, como el árbol, verdad? No lo decimos así, sino que decimos three, three, three. Y ya no se siente la vibración en su garganta. Si usted se toca, lo va a sentir. Three, three. Al decirlo así, solamente se escucha o se siente la salida del aire, más no hay una vibración. Lo mismo pasa en bathroom, 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 bathroom. No hay una vibración, solo hay una salida de aire, verdad? There, there, there. Cuando usted dice there, coloca nuevamente la lengua con los dientes, pero ahí sí hay una vibración. Diz, diz, diz. De nueva cuenta, hay una vibración. Thirteen, thirteen, thirteen. No hay ninguna vibración, verdad? Entonces, eso sería una de las diferencias. Y recuerde la diferencia entre lo que es este artículo definido, verdad? Que es da. Entonces, va a ser da o di, dependiendo de lo que usted pues esté expresando o que noun tenga al principio. Noun también que puede llevar, en este caso, un sonido de vocal adelante, a pesar de que lleve una consonante, también va a ser di, verdad? Ahí no podemos cambiarlo porque es una situación con ética, como por ejemplo, el noun para las horas. Este, verdad? A pesar de que lleva una H, no podemos decir hour, no se puede decir así, sino que nosotros decimos hour, hour, one hour, one hour. Entonces, cada noun, como en el ejemplo este, si usted tiene un noun que su sonido adelante es un sonido de una vocal, la correcta pronunciación va a ser di. Si en dado caso se le presenta, verdad? Ahí dependería de la función fonética que esté haciendo, pero para que ustedes lo sepan y lo recuerden, eso sería preguntas hasta acá. Entonces, aquí está lloviendo un poquito y casi no le escuché cómo pronunció lo de dry o con F. Que suene así como empieza con S, dry o free o algo así, donde dice bathrooms. Ah, es que este es bathroom, bathrooms, bathrooms, bathrooms. Entonces, si yo solo quiero decir una, yo digo bathroom, bathrooms, bathrooms. Entonces, la S al final, verdad? Esta es otra palabra compuesta porque lleva la palabra bath y room. Entonces, es bathroom, bathroom, solo uno. Y si yo quiero decir varios, es bathrooms, 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 bathrooms. Entiendas este bathroom, verdad? Donde hay una tina. Bathroom, bathroom. Correct. Así sería. Entendemos el bathroom. It's okay. Donde hay una tina, verdad? Donde hay una tina. Si usted está hablando del bathroom, pues en la cuestión esta del bathroom, no es en donde nosotros vamos, verdad? Cuando estamos en la academia o cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestros trabajos. Ese no es el bathroom, verdad? Eso, la palabra está mal ubicada en este caso. Los bathrooms es donde está el toilet, donde usted tiene un wash hand, verdad? Donde se lava manos y donde usted tiene la bath, literalmente, donde tiene usted la tina. Los que tenemos o la mayoría que tenemos en casa, nosotros son shower rooms, verdad? Tenemos un toilet, tenemos un wash hand, algunos, verdad? No todos adentro o afuera. Y tenemos la shower, verdad? Esos son shower rooms. En el caso, hay otros que se llaman wash rooms. Los wash rooms, por lo general, son los cuartos que limpieza o janitors ocupan. Para lavar los mop, verdad? Para lavar lo que son los trapeadores. Esos se llaman wash rooms. Los wash rooms a veces contienen un lavadero, verdad? Que para eso hay una traducción, contienen un lavadero y tienen un espacio en forma cuadrada para poder lavar ahí, pues lo que es un mop o un trapeador, verdad? O tener utensilios. Y por último, nosotros tenemos los rest rooms. Esos rest rooms son los que nosotros vamos cuando estamos en trabajo, academia, etcétera, verdad? Entonces, en este caso, los rest rooms se componen de varios toilets separados entre ellos, más los wash hands, verdad? Que son varios wash hands en uno solo. Entonces, esos se llaman rest rooms, verdad? Son rest rooms. A veces puede que en este caso, puede que hayan shower rooms, que le llamen shower rooms, también a los cuartos que están en los gimnasios, donde usted tiene locker, donde usted se puede bañar, cambiar. Y de igual manera en las escuelas, verdad? Les llaman shower rooms, donde ellos después de la educación física, verdad? De la física de education, ellos van a bañarse, cambiarse y pues seguir con sus actividades. Entonces, esa sería la diferencia para que ustedes lo conozcan. Ahora que ya sabe que el bathroom, verdad? No es lo que nosotros queremos ir, verdad? Al toilet. En este caso, dígalo restroom, verdad? Cuando usted quiera ir al toilet, verdad? Que solamente quiera ir al baño para ir a, verdad? A descansar un ratito, verdad? Echarse agua en la cara o hacer alguna necesidad. En este caso, eso serían los rest rooms. Questions so far? Preguntas. 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 ¿Tienen una pregunta? No questions. No questions. Awesome. So if there are no questions, this is about to practice, verdad? Esto es solamente práctica para que usted lo recuerde. Solamente con las palabras, verdad? Sus docentes, sus facilitadores, conforme al tiempo le van a ir a usted corrigiendo. Solo recuerde que en las palabras que usted vea, una TH, usted tiene que hacer el movimiento de la lengua topada a los dientes superiores, verdad? Y ahí usted va a generar el sonido y si hay un sonido mal dicho, en este caso el facilitador o alguien le va a corregir y así sucesivamente usted lo va a ir aprendiendo, verdad? Así que hay que tranquilizarnos con esto porque es con el tiempo. Let's see. We are going to get started once again the session number three. That was the one that would happen in. Last class we studied about chops, right? Vimos un poquito acerca de los chops y platicamos de los trabajos. ¿Estoy en lo correcto? Yes. 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 Cool. We study as well the conversation, right? He works in a hotel. Yes? Yes. Yes. Thank you. Thank you. And that we studied that conversation. That's exciting. Vimos la conversación. That's exciting. Cool. So we are going to study placement of the adjectives, right? Oh, Carlos got a cat. Okay. I'm able to see in his picture. So let's see. Let's study this one. The placement of the adjectives, right? The adjectives might be after the verb be or they might be exactly right before a noun. En este caso, los adjetivos pueden tener dos lugares. Pueden estar realmente después del verbo be o pueden estar adelante de, después de, en este caso, adelante de un nombre, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera expresar. Ahora, cuando nosotros utilizamos el verbo be, recordemos que estamos describiendo algo, ¿verdad? Un estado, una persona. En el caso de un noun, de un adjetivo, después de un noun, nosotros le estamos dando un atributo a ese noun, ¿verdad? Un atributo a ese noun. Y no necesariamente yo tengo que utilizar el verbo be para describirlo. Cuando usted utiliza be, usted está describiendo un estado o está describiendo de una persona o de una cosa. Recordemos eso. En especial, algo inanimado o algo animado. En el caso del adjetivo más el noun, el adjetivo solamente le está dando un atributo a este nombre en específico. Lo está modificando, ¿verdad? Le está dando un atributo, pero más sin embargo ya no está describiendo a la persona. O en este caso, el trabajo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver. Así que recordando eso o teniendo en mente eso, vamos a ver la primera parte, ¿verdad? Como acá se lo plantea en el libro. En el caso del libro, nos plantea la siguiente situación. Nos dice que vamos a utilizar el be plus el adjetivo, ¿verdad? Ah, aquí tengo algo más. Creo que voy a utilizar este documento mejor. Háganme un segundo. Un segundo. Ok. ¿En qué color tengo acá? Le vamos a dar un color azul. Nos dice que es B plus el adjetivo. Y ya se los hago más grandes, permítame. Ok. El B plus el adjetivo. Ok, Adriana, gracias por avisarme. Sí, está lloviendo en alguno de sus lugares. In the mid time. ¿Qué terminó esto? ¿Está lloviendo en algún lugar de ustedes? En Sollapango. ¿Soyapango? Ok. ¿Está lloviendo en Sollapango? ¿A dónde más? En San Marcos. En San Marcos. Ok. En Ilopango. En Ilopango también. Ah, pues ya va a caer por acá. Ok. We got the article. We are going to have the job. Plus posesivo. Más un posesivo. And we are going to have the word job. Plus V plus the adjective. No sé si soy yo, if I got fever, because I'm being really sick these days or something else, but I'm sweating to weigh much. So give me just one second. I'm sweating really bad. I think I got fever. I don't know. I'm not quite sure. Thank you so much. Discúlpame. It's too way hot for me. And I don't know if I got fever or something, right? I hope no. So let's see. This is what exactly our, the book, what it's requesting on. We are going to have the article plus the job, plus the possessivo, plus the word job, in this case, plus the verb V and plus the adjective that you are going to be using to describe. En este caso, esto sería como una fórmula, ¿verdad? Para el V más un adjetivo, dice acá. Tenemos el artículo, ¿verdad? Ya sea en este caso A or An, más el trabajo o el nombre del trabajo que nosotros vamos a estar utilizando, más el possessive form, más la palabra word, o la palabra job, ¿verdad? Y el verbo V y su adjetivo. Do you remember the possessives? ¿Se acuerdan del posesivo? Mine. Ah, pero esos son los pronombres posesivos. ¿Del genetivo se acuerdan? ¿De este se acuerdan? ¿Lo recuerdan? No. ¿O no lo vieron? Si no lo vieron, no hay problema. Le podemos dar un brochazo y así se va a entender mejor. ¿Verdad? Sí, por favor. Permítanme un segundo porque lo voy a llevar a otra presentación, así que voy a dejar de, en este caso, de compartir para poder abrir la otra. Permítanme. Ya, ¿dónde está? Varga la redundancia. Vamos a ver. Gracias. Les voy a compartir nuevamente acá la pantalla. Ok, you're able to see? ¿Sí? Yes. Yes. Cool. Baez, nuestra presentación, I didn't know that you were not aware about the apostrofe S or the possessive nouns. Esto se llama, bueno, se llama apostrofe S, ¿verdad? Esa es la manera que se le conoce gramaticalmente y otra manera en la que ustedes lo van a ver se llama genetive o genetivo, ¿verdad? El genetive o el apostrofe S se utiliza para denotar esa posesión de algo, ¿verdad? En el caso de las posesiones, vamos a ver un pequeño ejemplo antes de continuar con esto. Yo podría decir con el este es el lápiz de Julia, por ejemplo, ¿verdad? es el lápiz de Julia, ¿verdad? Alguien me podría decir That is the pencil of Julia traduciéndolo literalmente, ¿verdad? Traduciéndolo literalmente That is the pencil of Julia pero no es correcto, ¿verdad? Este of es una preposición, ¿verdad? Es una preposition El of es una preposition Entonces no lo podemos utilizar para decir de que es una posesión Entonces lo que yo hago That is That is Julia's pencil Y aquí sí Este es el lápiz de Julia, ¿verdad? O ese es el lápiz de Julia, ¿verdad? Dependiendo cómo esté acá yo asumo que está un poquito lejos por eso les puse That Pero en realidad también podría utilizar This si lo tuviera en mi mano Entonces podría decir That's Julia's pencil Entonces acá sí ya yo esta situación, ¿verdad? Recuerden que el apóstrofe es recto A mí me saca la tilde pero no debería ser así S apóstrofe y la S es lo que a mí me dice SD Que pues en este caso denota la posesión de un objeto, ¿verdad? O también puede ser de una persona o de una propiedad Ahora bien Eso tiene algunos usos y algunas podríamos decir reglas que sí en algún punto son importantes recordarlas para cuando usted quiera denotar la posesión Nos dice acá que en los singular nouns usted va a agregar el apóstrofe y la S ¿verdad? Le va a escribir el apóstrofe y le va a escribir la S como en el ejemplo de Julia Ahora nos dice que en los nombres singulares terminados en S usted va a necesitar agregarle el apóstrofe y la S de nueva cuenta ¿verdad? El apóstrofe y la S como lo que está acá que es class boss or princess ¿verdad? Si usted quiere denotar una posesión de estos nouns hacia algo usted le va y si terminan en S usted siempre apóstrofe y S ¿verdad? Ahora viene algo diferente los nombres terminados en S en los nombres terminados en S usted tiene la opción D ¿cuál es esa opción? Agregarle la S con todo y el apóstrofe o solamente poner el apóstrofe ahí depende y ambas formas son correctas pero esto solo sucede con los nombres propios como por ejemplo James ¿verdad? que en este caso es Jaime James ¿verdad? James usted tiene la opción de agregarle lo que es el apóstrofe y la S o simplemente y sencillo el apóstrofe y ambos están correctos ahora vienen dos cosas diferentes two or more people cuando nosotros tenemos dos o más personas ahí va a depender de lo que usted quiera destacar ¿cómo destacar? si cada uno de ellos tiene su propio objeto si cada uno de ellos tiene su propio objeto o el objeto es en comunidad ¿qué sucede? cuando solo uno de los nombres lleva el apóstrofe y la S el objeto es de ambos como por ejemplo acá Stacy vamos a verlo en el documento vamos a tener acá vamos a decir a Julia y Mario y Mario donde ya tenemos a Julia y a Mario y queremos utilizar el pronombre house house ¿verdad? y queremos utilizar el adjetivo beautiful bonito ¿verdad? esos son los que nosotros tenemos acá el adjetivo beautiful entonces vamos a poner Julia and Mario's house is beautiful en este primer ejemplo de Julia y Mario quiere decir que la casa es de los dos ¿verdad? aquí tenemos que la casita es de ambos la casa de ambos entonces la casa de los dos es bonita pero si yo digo Julia Juliás en Mario's house are beautiful ¿verdad? si nosotros ya tenemos acá a Julia y a Mario con el apóstrofe esto quiere decir que tanto la casa de Julia como la casa de Mario son bonitos entonces esto ya no es comunitario es una por cada uno de ellos ¿verdad? entonces y el pronombre se vuelve plural igual que el verbo se le va a convertir en plural ¿verdad? eso sería cuando la cuestión es comunitaria si usted lo va a hacer con el apóstrofe y la S aquí va a depender de lo que usted quiera informar ¿verdad? si usted lo está escribiendo o si usted está leyendo ya pues sabe que si ya la casa ya es por separado ya no es de ninguno ya es una por cada uno y si la otra pues es una por los dos tres o cuatro personas si usted llegara a tener más de un sujeto en una oración ¿verdad? Julia Mauricio Carlos Artes en Sobon ¿verdad? todos los primeros nombres con X y al final el N ¿verdad? si usted llegara a tener más de uno y si todo eso es comunitario su objeto siempre el último el último de los nombres le va a llevar el apóstol si la casa es por cada uno de los que ellos tiene a cada uno le tiene que agregar el apóstrofe es lo que le digo ahí depende de lo que usted quiera pues informar o decirle a las personas preguntas preguntas yo tengo una pregunta por favor en el caso del sí hágala por favor en el caso de los singular nouns había había no sé si podría poner la la presentación donde están ahorita se la pongo si yo corto el video estoy tomando agua ¿verdad? entonces por eso le digo haga su pregunta I take some time I drink water and I listen ¿verdad? no se preocupen por lo general cuando hago eso es porque necesito beber agua veamos acá ¿sí? la única pregunta que tenía es en los singular nouns que como son ya por ejemplo class ya lleva ese y se le agrega el apóstrofe con con la s la pronunciación de eso quisiera saber si cambian algo o o sería de alguna forma no no tiene ningún cambio en la pronunciación honestamente porque solamente dice the teacher classes the teacher classes the teacher classes prácticamente acá lo que usted exagera es la s the teacher classes le agrega la extra s hace más largo el sonido de la s entonces the teacher classes is nice entonces ahí cuando la persona ya escucha la estructura verdad porque no solamente es de decirlo sino también cuando ya escucha esta estructura usted ya sabe de lo que le están hablando entonces the teacher classes entonces ahí ya sabe la persona que lleva una apóstrofe y una s con la única diferencia que en este caso el sonido de la s es un sonido más prolongado classes 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 ¿verdad? buses 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 princes 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 entonces por la estructura ya se sabe que es un una apóstrofe y una s o en este caso una posesión ¿verdad? un posesivo muchas gracias bueno ya saben alguien más nadie más I think that the storm is coming so I'll need to move my my place right me voy a tener que mover un poquito and I'm going to go ahead and just continue with the apostrophes and then I'm going to go to another exercise so you can do it in the meantime I'm going to move this is what happened esto es lo que pasa me voy a tener que mover que es la tormenta viene and you won't be able to hear me y no me van a poder escuchar voy a intentar terminar lo que son los apóstrofes y ponerles un ejercicio para que lo puedan hacer y pues yo moverme ¿verdad? porque me voy a tener que mover un poco so give me just one second because I need to arrange something saben que chicos le voy a pedir un par de segunditos y me voy a disculpar con ustedes pues me tengo que mover que si no me muevo no me van a escuchar nada así que le voy a pedir de favor voy a continuar con esto en un segundo le voy a solicitar de favor si alguien ya lo terminó o alguien lo hizo en the mid time recordemos there is and there are hagamos este ejercicio créeme tres oraciones con respecto a este slide donde usted me pueda decir there is ¿qué? there is a sailing there is teddy bear or there are some things right here entonces por favor hagamos este ejercicio me disculpo por ese swap de temas pero but I need to move really sorry if you have any question let me know because I'm going to be here attached to the computer but probably I'm gonna be moving please sorry por favor así que discúlpeme si tienen alguna pregunta dígame porque voy a estar acá pegada a la computadora pero me voy a mover así que cualquier cosa dígame aquí voy a estar gracias gracias por su comprensión muchachos así que me van a disculpar gracias Gracias. Gracias a ustedes por la comprensión. Gracias. 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 ¿Me van a disculpar? Sí. Ok. alguien dice que está teniendo problemas de conexión y la está sacando a Cristela se le corta el internet así que está bien difícil now it's raining here ahorita te está yendo but I got a sailing yo tengo sailing mi parents doesn't and that's crazy so let's see who did at least one or two sentences before that we continue una o dos oraciones alguien que me las pueda compartir antes de que continuemos solo avisarle que ahorita acaba de comenzar a llover aquí donde yo vivo y acaba de haber un pequeño apagón por cualquier cosa si se me sale de la conferencia ok gracias Carlos no hay problema yo lo tengo por acá y yo sé que usted está aquí ¿verdad? cualquier cosa si se quedan sin conexión o algo sucede hit me hit on the chat right póngalo en el chat ahí ahorita me acabo de quedar sin conexión ¿verdad? so Jenny dígame igual teacher piensa que yo bueno no tengo mi cámara encendida porque estoy en donde doctor porque soy un poco enferma ¿verdad? entonces si me toca pasar conmigo me voy a desconectar un un momento ¿verdad? no hay problema Jenny que siga mejor no hay problema gracias chicos si se me va la luz ahí me van a disculpar pero ahí le voy a poner en whatsapp ¿verdad? porque here por aquí está siendo un viento que ni les cuento así que let's see sí hay una gran amenaza de lluvia y aquí de hecho está lloviendo y es una de esas lluvias violentas que hace mucho demasiado ¿verdad? así que gracias por los avisos a todos les agradezco mucho este alguien que me pueda compartir si es tan amable que quiera compartir si tiene alguien algo para compartir gracias por favor there are books in the bedroom ok gracias muy amable gracias esto es solamente para que recordaran de decir there are ¿verdad? así que gracias Acesia por la participación y vamos a continuar con lo siguiente en el apóstrofe y la S plural nouns ending in S ¿verdad? terminados en S en este caso los nombres plurales terminados en lo que es una S usted solamente les va a agregar el apóstrofe si en realidad ya está pluralizado permítanme un segundo chico muchachos regálenme un segundo más disculpenme no hay problema está bien gracias 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 me disculpo muchachos saben que tengo una emergencia en casa no hay problema mis el agua está metiendo chicas tranquila no hay problema no hay problema este miren voy a reportar este incidente porque la verdad es de que necesito solventar aquí porque si no se me va a llenar el agua se me va a llenar está bien no se promete le voy a pasar lista le voy a pasar lista ahorita y este de alguna manera vamos a ver cómo les resaltemos y les repongo los tres minutos que les voy a quedar debiendo ok no hay problema gracias Abraham Orlando gracias gracias Adriana Lucía present gracias Aiza Damaris present muchas gracias Alba Colombina present gracias Albert Franklin present gracias Anderson Rolando present gracias muy amable Angie Abigail present gracias Arianna Dona yo sé que está aquí Brian present gracias Carlos Ernesto aquí está Carolina Esmeralda present present thank you Cecia Raquel present present gracias tengo a Cristela yo sé que está por aquí Daniel Estefany present present gracias Elizabeth Raquel present gracias Eric Javier Eric present gracias Fátima del Carmen present gracias Fátima de Guadalupe present Flor present Flor Esmeralda present gracias Herbert David present Helen Esther present Helen Gladys present Jacqueline present gracias Jenny aquí estaba Catherine Lissette Catherine Lissette gracias Kevin Emanuel present gracias María Concepción yo la vi por acá y Rolando Eliseo muchas gracias este muchachos sí de verdad ahí me van a a disculpar verdad pero tengo la emergencia en casa yo voy a reportar qué es lo que ha pasado y el porqué de la desconexión verdad antes así que de verdad discúlpenme pero necesito solventar eso ahorita porque si no se pintura mi chanti verdad así que perdónenme pasen buenas noches y tengan cuidado ustedes también gracias muchas gracias muchas gracias bye 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 gracias gracias